Hay un momento de esta conversación del chat que es muy angustiante, en el cual Fernando, quien después es asesinado, días después dice bueno, me pegó muchísimo, la pasé muy mal, me largué a llorar, dijo cosas horribles sobre mi familia, pero valió la pena que me pegara porque por lo menos me va a dejar tranquilo. Lo que este chico vivía era un acoso constante, era un verdadero calvario en esta relación donde, bueno, contrario a lo que suele pasar, a lo que es la mayoría de los casos, ella era la que por lo menos se desprende de esta conversación, que por supuesto, Fernando jamás imaginó que iba a ser pública, porque jamás imaginó que iba a ser asesinada. La desconexión de la prisionera y la detenida que entre los pedidos de último momento pidió un personal trainer. Lo niegan ellos, ellos lo niegan. Bueno, es información que sale del juzgado, entonces alguien miente. Y es importante también decir que esto no surge de las pericias de los teléfonos porque todavía no han llegado las pericias a la fiscalía, esto está en el expediente porque lo aporta la persona que recibió estos mensajes, lo aporta el expediente. Y solo te dejo, me parece, Diego, como título, como para entender esto, que es el mensaje en el cual Fernando lo que dice es me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Como para entender, me parece que estos dos mensajes te hacen entender la violencia que había entre estas dos personas. Golpear la cabeza contra la pared de Fernando y dejarlo casi desmayado. Fíjate, por favor, busca la parte que te digo yo en donde dice que agradece que le hayan pegado porque por lo menos así lo va a dejar tranquilo. Es al final de la conversación. Al final de la conversación dice eso, dice, bueno, me pegaron, me destruyeron, obviamente usa palabra de adolescente, me hicieron tal, pero por lo menos esta loca me va a dejar tranquilo, me va a dejar de molestar. Dice exactamente, vale mi K a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a pasar eso, por lo menos espero que me deje tranquilo. Cuatro días después lo asesinó, de dos balazos. Y también, atención con esto, porque Fernando en estos chat da a entender como que tiene miedo de denunciar por dos motivos. Primero porque lo habían amenazado con que, Nair, la propia Nair lo había amenazado, según lo que cuenta el propio Fernando, con que si él la denunciaba a ella, ella iba a decir que él la golpeó, que ella sufrió violencia de género por parte de Fernando. Y también dice, y atención con esto, no lo puedo denunciar porque el padre es gorra, dice, porque el padre es policía, hace estas dos aclaraciones. No la puedo denunciar porque ella me va a denunciar a mí después, me va a hacer una falsa denuncia, y además porque el padre es policía. Evidentemente, Fernando le tenía miedo al padre Nair Alarza. Y además un prejuicio cultural que no nos podemos desentender, que un chico vaya a una comisaría en un pueblo o una ciudad, como es Gualeguaychú, a denunciar golpes de su novia, seguramente, y sin tanto curso de género dentro de las comisarías, ni te cuento en la capital, mucho menos en cualquier provincia argentina, sería tomado inicialmente con sornas. Yo no sé hasta qué punto le darían veracidad inmediata a un joven adolescente que en medio de una pelea con su novia, diga, mi novia me pegó. Bueno, él además dice en un momento, no solamente que el padre es policía, que por eso no se anima a denunciarlo, sino que le dice al amigo, el amigo le dice, pero ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no le devolviste? ¿Por qué no las empujaste? ¿Por qué no te las sacaste de encima? Él dice, porque me amenazaron con decir que yo les pegaba a ella. Una se había lastimado la rodilla, entonces me dijeron que iban a decir que yo les había pegado y las había lastimado permanentemente. Actuó bien, digo, en ese caso, lamentablemente. Utilizando las herramientas que tenía alrededor para hostigarlo. Sí, puntualmente dice, está lastimada, hace banda en la pierna, que se cayó no sé dónde, y iba a decir que fui yo. Lo quiero leer a los chats, a ver si podemos leerlos, porque son muy impresionantes, a ver si podemos compartirlo con todas. Dice, bueno, obviamente es la conversación de Fernando con un amigo, ahí dice, ¿qué hija de Remil? Le dice el amigo. Y entonces ahí Fernando dice, y me decían que si hablaba, iban a salir a decir que yo les pegué. ¿Les hubieses metido una piña? Le dice el amigo. Pero porque está lastimada, lo que leía recién, no, hace banda en la pierna que se cayó de no sé dónde, iba a decir que fui yo. Pero ¿cómo te metieron? ¿O fuiste vos y te metiste? Y entonces ahí le dice, no, me llamó hasta la puerta para hablar, ellos estaban en un boliche, y yo como un pelotudo fui. Y eso, ahí él está contando justamente cómo es que Nahir logra hacer que Fernando vaya a la puerta del boliche. Ahí me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared, y ahí casi me desmayo. El que habla es Fernando, el chico asesinado cuatro días después. Se empezó a poner todo negro, así la vista, y el pómulo, semejante piña, me metieron que lo tengo hinchado. Y los brazos y la panza, todo como golpeado, así lastimado. Y lo peor es que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles. Y ahí me largué a llorar, y no me dejaba ir por el video. ¿Qué video? Ahora lo vamos a ver. Él, mientras le pegaron, filmó el video, filmó la agresión de estas chicas. No me dejaba ir por el video. Yo borré el video y tampoco me dejaba ir, porque decía que iba a hablar. Yo le juré que no, que no, que no iba a hablar. Y entonces le dice, jajá, me estás jodiendo, no puede ser tan HDP. ¿Y te dijo que era porque vos no querías estar con ella? Porque lo que dice Fernando es que él quería dejar la relación con Nair y que por eso Nair le pegaba. Ahí Fernando sigue hablando y dice, llegué a la esquina y empecé a contarle a todos. Jajá, una buena cagada a palos esas minas. Decí que conozco a la tía, al primo, le conté a ellos, porque toda la familia de Nair vivía ahí cerca de este boliche. El amigo le dice, denunciala. Y ahí Fernando dice, yo no podía hacer nada, vos quedás re lo que están leyendo, pero lo que pasa es que esta mina está enferma, dice el amigo de Fernando. Y ahí Fernando le dice, no la puedo denunciar porque el padre es gorra. Yo ya le dije a la tía y ya saben que así no puedo salir a inventar cosas. Encima yo estaba con una chica y la agarró, le dijo de todo y se fue. Alta rabia. Y el amigo, bueno, obviamente en ese momento la conversación es un tono de alguna manera entre dos amigos, entre dos amigos varones que le está contando lo que vivió un tiempo atrás. Pero este chat es importante, insisto, porque obviamente Fernando no sabía lo que iba a pasar después, no sabía que este chat iba a ser público y por lo tanto no podría haber estado mintiendo en ese momento. Me hicieron mierda a la rodilla, acabo de ver, con razón me dolía. Ahí se empiezan a reír, dice, por lo menos, esto es fundamental para la causa, por lo menos espero que me deje tranquilo. Varió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso. Se refiere a la golpiza, imagínense que cuatro días después lo terminó asesinando. Después de años, dice Fernando, jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años. Revelador esto. El amigo le dice, esperemos que sí, ahí veo que pará y no te agarra otra vez, ¿por qué no te habla ni nada? Entonces ahí Fernando dice, no, ni en pedo. No, por suerte, me bloqueó gracias a Dios, que gracias a Dios Nair lo había bloqueado del WhatsApp y no le hablaba más. Él pensaba que tal vez se había tomado distancia a ella. Exactamente, él pensaba que se había liberado de esta relación que lo tenía tan complicado. Y entonces ahí dice el amigo, bueno, esperemos que nos joda entonces y vos no seas tan lo que están leyendo. Si la próxima vez te pasa, avísanos, decinos algo y demás. Bueno, esto es, me parece, revelador, crudo, bestial, pero es el calvario que vivía Fernando, no en cualquier momento, sino cuatro días antes de ser asesinado a sangre fría. Y ahora una de las preguntas que tiene la Fiscalía, todavía no la ha podido responder, es después de esta conversación, después de que Fernando dice, por suerte, espero que me deje tranquilo, me bloqueó, ¿por qué el 29 de diciembre en La Paz a buscar por la casa vuelven a encontrarse, la lleva hasta su casa, la lleva en la moto? ¿Qué pasó? ¿Qué conversaciones tuvieron? ¿Por qué se volvieron a juntar después de que pasó todo esto? Le quiero la bienvenida a nuestros invitados, invitados muy importantes, estamos muy contentos por tenerlos hoy acá, uno es Enrique.